Hola a todos, me llamo Sergio y en este vídeo que voy a hacer hoy, el primer vídeo que hago para YouTube, os voy a enseñar algo de lo que llevo teniendo ganas bastantes años, por poner en el coche. He comprado una pantalla 2DIN, específica para Volkswagen, y bueno, como os iba diciendo, es algo que llevo queriendo poner en el coche desde que tenemos el coche en casa, eso de unos 5 años aproximadamente. Bueno, la he pedido por Aliexpress, es una pantalla Android, con el sistema Android 8.0, y bueno, me ha llegado hoy, esta mañana, y vamos a hacer un pequeño unboxing antes de colocarla en el coche. Aquí podemos ver un pequeño libro de instrucciones, bueno, vamos a pasar ahora a ver, vale, viene todo en inglés, pero bueno, con capturas de pantalla, imágenes, vale, supongo que no os podéis sacar de algún apuro. Un papel más por aquí, no os he dicho, os dejaré el link de la pantalla por la descripción, no sé si por aquí, o por aquí, o por aquí, no sé por dónde saldrá. Es una pantalla de la marca, es un AVI, vale, como he dicho, viene de Aliexpress, me ha venido desde Alemania, o sea, no desde China, como suelen venir, por lo que, por suerte, me he ahorrado el tema de aduanas, y bueno, la verdad que el envío ha sido bastante rápido, ha tardado, creo que unos 5 días en llegar. Así que, bueno, aquí tenemos cable, ahora os pasaré a enseñar todos los cables, más de ellos todavía, la antena GPS, aquí, aquí tenemos la pantalla, ya no, no queda nada más. Vale, en primer lugar, empezamos por aquí, esto, pues, bueno, un pequeño regalito, supongo, de la marca, un pequeño boli de estos, con una punta de goma, para usar como táctil, la antena GPS, no sé exactamente qué longitud tiene, bueno, pues, como os imagináis, pues, tiene que pasar por detrás del salpicadero, y salir por uno de los dos pilares hacia arriba, y pegarla por la zona de la luna del coche. Bueno, pues, igual son como unos, no sé, metro y medio de cable aproximadamente, vale, puede ser que quede un poco justo, la verdad. Tenemos alargador USB, vale, la pantalla trae dos tomas USB, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro manujito de cable, donde se conecta, por ejemplo, la toma de vídeo de la cámara, si no me equivoco, y otros cables como son de subwoofer, o... Sí, la verdad que cada uno viene etiquetado, vale, aquí nos dice para qué es cada cable, más salidas o entradas RCA, vale, podemos introducir imágenes en la pantalla, podemos usar, por ejemplo, una Raspberry y reproducir la imagen en la pantalla, y también podemos hacer que el vídeo de la pantalla se reproduzca en otras pantallas externas, vale, bueno, también cada cable viene indicado para lo que es, viene la verdad que muy bien protegido con sus taponcitos, la verdad que muy bien. Una pequeña antena Wi-Fi, vale, porque os contaré ahora, la pantalla también tiene Wi-Fi, al ser un sistema Android, es como si fuera prácticamente una tablet, la típica tablet que podemos tener por casa. ¿Qué más? Un pequeño cable de micrófono para Bluetooth, se ve bastante finito, la verdad, no sé si lo colocaré. Esto fue, la verdad, una pequeña sorpresa que me llevé, porque cuando compré la pantalla, no pensé que llevara cámara de marcha atrás, no sabía que venía. Y bueno, pues, una pequeña sorpresa buena, positiva. Y nada. Este cable también es para darle corriente a la cámara de marcha atrás, para que se active en el momento en que damos marcha atrás en el coche. La gente lo suele conectar a una de las bombillas de marcha atrás, ¿vale? De los pilotos traseros. Esto por aquí, por otro lado. Y por aquí, pues, vale, este supongo que también es el cable de cámara de marcha atrás. Este se ve que trae bastante más longitud, porque claro, como sabéis, hay que conectar la cámara. La cámara va situada en el portón trasero del coche. Y claro, hay que tirar cable hasta donde tenemos la pantalla, al salpicadero del coche. Entonces, claro, eso se lleva varios metros de cable. Un adhesivo también para la cámara. Por si no queremos taladrar un poquito el parachoques, para atornillarlas o algo, pues viene un adhesivo. No sé cómo será de bueno, la verdad. También viene con unos tornillitos. Por si no nos fiamos mucho del adhesivo. Y bueno, esto básicamente es todo lo que viene. Aquí tenéis la pantalla, ¿vale? Os voy a comentar un poquito más de ella. Espero que se vea bien, la verdad. Como os he dicho, es una pantalla, es un AVI, ¿vale? El modelo no lo recuerdo exactamente, disculpad. Y bueno, tenía dos opciones. Cogerla, lo que es la pantalla completamente... Con todo el marco cubierto por la pantalla, ¿vale? O que fuera un poquito más pequeñita, como es este caso, que es de 8 pulgadas, pero que tuviera una botonera física. Porque me parece que es más recomendable, más seguro para la hora de ir conduciendo, pues tener localizados más fácilmente los botones. La otra pantalla, al no tenerlo, como os digo, era un poquito más grande. Son 9 pulgadas. Eso ya es, pues, a gusto del consumidor. Y nada, os comento. Viene con un procesador de 8 núcleos, ¿vale? Viene con 4 GB de memoria RAM. Y sistema Android 8.0, como os he dicho. Viene con distintas funciones. Viene con GPS, viene con Bluetooth, viene con Wi-Fi. Y bastantes cosas más, que ahora mismo no recuerdo todas. Lo bueno que tiene, una cosa que me gusta bastante, es que podemos comprar un aparatito, un OBD2, que nos sirve para conectarlo en el coche, y mediante Bluetooth lo sincronizamos con la pantalla. Y tenemos más que un ordenador de a bordo en el coche. Más que un ordenador me refiero a que no es el típico ordenador de a bordo que te vienen los coches del día a día. Te dice bastantes más parámetros. Entonces, bueno, a la gente que le interese eso, pues la verdad que es una ventaja. Yo lo compraré, lo probaré, y os diré qué tal. Tengo pensado hacer lo mismo que os estoy enseñando ahora mismo en la pantalla. Tengo pensado hacer también un videomontaje en el coche. Se va a montar en una Volkswagen Cádiz, ¿vale? He visto que hay bastantes vídeos por ahí por YouTube, pero suelen ser todos Volkswagen Golf o Passat. Y bueno, aquí vamos a cambiar un poco. Se va a montar en una Volkswagen Cádiz. Y bueno, al fin y al cabo está en la pantalla. Tiene una ranura para SD, perdón, donde metemos todos los archivos multimedia, como música, vídeo, cualquier cosa. Y esta de aquí es otra ranura SD, pero para cargar los mapas del GPS, ¿vale? Luego tenemos botón de encendido y apagado, de inicio, para ir hacia atrás, para activar GPS, coger la llamada, colgar, volumen, si pulsamos tenemos para quitar el sonido, y esta ruleta me parece que es para pasar de canción hacia delante, hacia detrás, para meter el disco, ¿vale? Y bueno, por detrás os enseño un poco. Aquí tenemos el, digamos, el mazo de cables principal, el del coche, ¿vale? Esta es la toma de antena de radio, que os decía, ¿vale? Como yo, por ejemplo, nunca la he visto, siempre he visto el típico macho, el cilindrito que se conecta y ya está. Estas vienen como dos tomas, también macho, pero bueno, nunca la había visto. ¿Cada conector? Pues como podemos ver, aquí, cada conector tiene una forma específica, ¿vale? No hay dos conectores iguales, entonces, podéis pensar que es muy difícil conectarlo todo, pero no. Como cada conector tiene su forma, no hay posibilidad de error. Aquí tenemos la antena de Wi-Fi, ¿vale? Que todavía la verdad que no, ni siquiera he probado esto. ¿Vale? La conectaríamos así, atornillaríamos, ¿vale? Y por este lado, lo mismo, tenemos la toma de antena GPS, ¿de acuerdo? Dos USB, ¿vale? y poquito más que comentaros de ellas. La verdad que esta conexión no sé cuál es ahora mismo. Aquí vemos como un fusible de protección y, bueno, poquito más. También tenemos aquí una pegatina que nos avisa de que antes de montarla, estos dos tornillos los tenemos que quitar porque es como para liberar el lector del CD, ¿vale? De Compatir. Y, bueno, por lo demás, ya está. Os voy a dejar link de donde he comprado la pantalla, con el modelo y tal. Dejar claro que a mí nadie me paga por esto. Yo he pagado como cualquiera de otra persona que se animara a comprarla. Tiene buena pinta, la verdad, todavía no la he probado y espero hacerlo bastante pronto. Y, bueno, tengo pensado, como ya os he dicho, montar, hacer un vídeo con el montaje de la pantalla y quizás hacer otro vídeo del montaje de lo que es la cámara, la instalación de la cámara de marcha atrás porque no lo voy a hacer en el momento de montar la pantalla por cuestiones de tiempo, simplemente. Y luego quizás pues hacer otro vídeo de lo que es el cuando lleve ya un tiempo usando la pantalla en el coche con lo que es el funcionamiento, si va más fluida, si va menos, el tema de la conectividad, si funciona bien, el tema del OBD, si, no sé, si merece la pena. Otra cosa que se me he olvidado comentaros es que, bueno, no sé si habéis estado investigando alguno sobre el tema este de las pantallas 2DIN y habréis leído algunos comentarios de gente que ha comprado alguna pantalla y se quejaba de que a los pocos días o semanas de conectarlas al coche, la batería del coche se agotaba, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que esas pantallas, aunque las viéramos apagadas, seguían consumiendo energía de la batería del coche, ¿vale? ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, con el sistema Cambus, ¿vale? Yo, antes de comprarla, le pregunté al vendedor, me estuve informando bastantes horas por internet y le pregunté al vendedor que si traía el sistema Cambus y me respondió que sí, que venía incluido lo que es en la pantalla. Entonces, bueno, por esa parte también nos quedamos tranquilos porque, claro, en el momento en que nosotros quitamos el contacto del coche, se le corta corriente a la pantalla y no sigue consumiendo energía, ¿vale? Por otro lado, si queréis comprobar si alguno tiene ya una pantalla instalada en el coche o algo, si consume energía de la batería, se puede hacer una prueba que es colocando un polímetro o un multímetro en serie con la batería del coche, ¿vale? Y viendo la lectura de amperaje que nos da. Creo recordar que si está por debajo de los 0,05 amperios no hay problema, no hay consumo. Ya sería preocupante cuando se supera ese valor. Pero bueno, detallaremos eso en otro vídeo que haremos. Y espero que os haya gustado. Nada, es mi primer vídeo que subo a YouTube. La verdad que no sé cómo me he decidido a ello. Y nada, nos vemos en otra, ¿vale? Hasta la próxima.